de la ciudad de Cartago, cupos más o menos, mi amigo, su nombre, y usted me confirma, ahí te voy a entrar. Buenas noches, Sergio Ramírez, correcto, sí, aún, no hubo un movimiento como en las otras semifinales, que eran aquellas filas, y no se vio en todo el día que nosotros hemos estado aquí, hay dos temas, que estamos a mitad de quincena, y el precio está demasiado alto, yo pienso que no se va a llenar igual, como en otras instancias. Y ya en lo deportivo, Cartagines, esperanzas de que pueda ganar hoy. Esperemos que no suceda lo mismo que en el Estadio Nacional, por dos razones, porque no era la misma cuadrangular que estamos ahorita enfrentando, y no estamos en el Estadio Nacional, estamos en nuestra fortaleza, Cartago tiene su peso, en esta segunda vuelta lo demostró, tan así fue que para que perdiera tuvieron que sacarlo del fello mesa, para que perdiera un partido, y aquí estamos en casa, esperemos que nos favorezca todo y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Así es, mayoría obviamente de cartagineses, pero bueno, por aquí vamos a buscar algún aficionado, bueno, aquí hay un par de amigos acá de la Liga Deportiva La Juelense, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en vivo para NS11, y bueno, con la fe intacta de que este año sea para La Juelense, buenas noches. En eso estamos, si Dios quiere, vamos a ver cómo nos va hoy y seguir adelante. ¿De dónde nos visitan? De aquí, de Guadalupe. Bueno, hay mucho manudo en Cartago, ¿ah? Ah, bastante manudo, o sea, aquí en Cartago. Bueno, último partido lo ganó la Liga 5 por 0, pero fue en La Sabana. Ya ahí sí, ahora hay que ver hoy, hoy no está muy cómodo. ¿Cómo va el partido hoy? Bien, bien, yo creo que se puede repetir eso, sí, sí, sí. Perfecto, gracias, bueno, es parte del ambiente de lo que se vive, aquí están los aficionados, entrando ya la mayoría con entradas, otros todavía vienen aquí a conseguirlas, 11.000 es la más barata, 36.000 es la más cara, y bueno, quedan 2.000 entradas por venderse acá en la ciudad de Cartago. Todos los detalles de esta semifinal los tendremos, por supuesto, en nuestra edición de NS11 a partir de las 10 de la noche. Oscar, vuelvo con usted hasta el estudio principal.